El aplauso encabeza la fila al mediador del campeonato. Una verdadera multitud con estos aplausos y estos gritos y este aliento. En el campo de juego, muy buenas condiciones. El palco es un tanto alto, pero me dijeron que lo van a cortar un poquito más. No para sentir la ras o la hoja muy, pero muy fuerte, pero un poco más domina la multitud en este momento. Un partido amistoso para tomar en cuenta. El aplauso encabeza la fila al mediador del campeonato. El aplauso encabeza la fila al mediador del campeonato. El panel del campeonato. Defer망 bajo! El desplauso encabeza la fila al mediador del campeonato. ¡Vamos! 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 Este es el último partido en los primeros minutos del primer tiempo. Este duro, no está ahí. ¡Y más rojo! ¡Vamos! 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 ¡Tendría que tocar porque le van a ir a presionar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien de la cierra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡No!! ¡No! ¡ 보면 hacía! Une hora ahogada durante 2 de marzo de quiero slamme... La opción de 92 está hoy salto... ¡Están 1 a 1! A ver, ¿qué pasa con esto? Esa comuna para Miros en palo... Es el problema que me ha pasado, no llego nada. Hay que saber defenderse, me hace bien esperar a ver. Muy bueno el manche, pasó como colectivo lleno. Y que le casó. ¡Gol! 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 Una de las maneras de reacción de un partido que ha sido duro es, que está diciendo que va a haber rechazado esa vez, ¿no? Es el objetivo del partido ahora. Hay que ver el espejo. Arriba una tránsula y está totalmente abierta. Es una flecha.